Bienvenidas y bienvenidos. Nuevamente nos reunimos para subir a la montaña. Agradecemos todos los comentarios que nos envían. Recordemos que en el capítulo 1 entrevistamos a Mauricio Redolés. Luego en el capítulo 2 estuvimos con Ojal de Ajao. Y en nuestra tercera entrega nos acompañó Vivian Lavín. En esta ocasión seguimos adelante con el cuarto capítulo. En estas conversaciones en la montaña con Eleonora Filkenstein. Bienvenida, Eleonora. Muchas gracias, Julio César. Encantada de acompañarlos en este cuarto capítulo de Conversaciones en la montaña. Que a propósito vi varios de las emisiones. Y está muy bueno, muy entretenido, muy pro. ¡Qué excelente! Bueno, Eleonora es poeta y editora. Nació en Mar del Plata, Argentina. No voy a decir el año. ¡Díganlo nomás! No es secreto. Es de caballero, ¿ah? Es de caballero. Estudió literatura en la Universidad de Mar del Plata. Y teatro en el Conservatorio de Arte Dramático. Trabajó como actriz y profesora de teatro durante 10 años. Es autora de los libros Hamlet y otros poemas. Edición bilingüe, Fairfield University USA, 1997. Las naves, las dos Fridas, Chile 2000. Delitos menores, Melusina, Argentina, 2004 y 2016. Todo se transforma, Valparaíso, México, 2017. Grandes inventos, Buenos Aires, Poetry Argentina, 2018. Parte del juego, editorial Liliputiense, España, 2018. Né, Louvry, Pa, Jemens, edición bilingüe, Almanar, Francia, 2019. Y Tutto si transforma, edición bilingüe, Philly de Aquilone, Italia, 2020. Es autora, además de numerosos artículos y traducciones. Desde 1991 reside en Chile, donde se desempeña como editora y directora de publicaciones de Reel Editores. Es cofundadora y directora de Aérea, revista hispanoamericana de poesía y de sus colecciones de poesía y traducción. Bueno, cuéntanos de tu presente. ¿Cómo estás? ¿Cómo has llevado lo que estamos viviendo, Eleonora? Uf, es que estamos viviendo demasiadas cosas. Demasiadas cosas, ¿no? Desde octubre del año pasado hasta ahora parece que los tiempos se hubieran acelerado de una manera muy loca, ¿no? Yo lo estoy viviendo por momentos con entusiasmo, por momentos con incertidumbre, por el lado de la pandemia. Bueno, esperando que nos salgan la jaula de una vez para ver qué nos encontramos allá afuera, ¿no? ¿Qué mundo? ¿De qué estamos hablando cuando nos anuncian o nos amenazan con una nueva normalidad, ¿no? Donde parece que esto que se ha dado en llamar el distanciamiento social va a ser una tónica. Espero que no tanto, ¿no? Sabemos que el cuidado de la salud y todo es importante, pero por otro lado también el hecho de que nos estén diciendo que debemos ser cautos con el prójimo, que puede ser una fuente de peligro, de enfermedad, de muerte. Es algo que igual me complica en otras instancias, ¿no? De la misma manera que, por otro lado, el proceso que se está viviendo, especialmente en Chile, pero en Chile por cercanía y porque vivimos aquí, pero yo creo que es un proceso que ya se ve al plan ideal, donde la sociedad así reclama, pide por un mundo mejor, por decirlo de manera así, por fashion, ¿no? Pero es eso lo que estamos queriendo y lo que estamos dando que de una vez y para siempre se entienda en las sociedades del mundo, ¿no? Entonces hay como una especie, yo lo vivo como una especie de contradicción entre lo gregario que resulta esto, ¿no? De movilizarse, de estar, de pensarnos no solamente como individuos, sino como colectivo, ¿no? Porque somos uno, pero también somos el otro. Eso por un lado y por el otro lado esto del virus y la distancia y el peligro, lo que decíamos, ¿no? El prójimo como una amenaza latente. Creo que ahí hay una tensión que mantiene por lo menos a la expectativa, ¿no? Y viendo qué nos vamos a encontrar después de este aislamiento. Y por otro lado, también otra situación que me parece igual importante o peligrosa es el tema de cómo se avanza sobre también sobre el tema de las libertades civiles, ¿no? Sobre que, bueno, finalmente si vamos a terminar siendo una sociedad de hipervigilancia, tampoco me parece muy grato. Creo que la pelea, entonces, en esta circunstancia particular, se multiplica, se multiplica en muchos frentes, ¿no? Así que, ¿qué te puedo decir, amigo, de los tiempos que estamos viviendo? Parecen estas novelitas distópicas que leíamos cuando éramos chicos, ¿sí? Como que el futuro nos alcanzó por la espalda, ¿no? Y ahora lo tenemos como de frente. Lo que pasa es que tenemos un establishment que nos dice que el otro es un potencial peligro y que nos debemos alejar y que tenemos que cuidarnos del otro porque es peligroso. Y, por otro lado, sentimos que necesitamos de los otros para poder crecer, para poder avanzar. Incluso, fíjate que la industria promueve la asociatividad, promueve el trabajo colaborativo. El Ministerio de Educación, actualmente en Chile, promueve la colaboración. Por ejemplo, hoy día estuve en la mañana en una jornada donde la Universidad de Chile y la Universidad Católica dirigían una actividad con 20 universidades que están trabajando en conjunto el currículum nacional y enfrentando la situación del COVID en las escuelas y promoviendo el trabajo colaborativo. Y, sin embargo, el establishment hace todo lo contrario. Como tú dices, tensa, tensa la sociedad. Nos obliga a mirar al otro como un enemigo. Como un potencial peligro, ¿no? Que te amenaza y que de alguna manera... Y uno mismo también, esto también reflexionando sobre estos tiempos, uno mismo también pasa a ser un peligro para el otro, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay una... Como te decía, sí, creo que estamos de acuerdo y creo que la lectura de esta situación, a pesar de tensionada y contradictoria, es bastante buena. Por un lado, la necesidad de congregarse, ¿no? Sobre todo en la educación, en la cultura. Eso es como... Son cosas que necesariamente se transmiten, ¿no? Entre personas. Y de alguna manera no creo que vamos a abandonar el cuerpo a cuerpo. Es como algo que, no sé, es tan revelador. Y que tiene que ver tanto con algo que... Sobre lo que la verdad que yo, desde la poesía, vengo reflexionando bastante. Sobre el individuo y la colectividad, ¿no? En algún momento de la historia, sobre todo en los años más convulsos, que en Chile fueron los años 80, tú lo sabes bien. En Argentina los años 70, una década antes, ¿no? Durante la dictadura, etc. Era como... Bueno, la idea era, ¿no? Siempre, ¿no? Las dictaduras, dictaduras tratan de evitar. Esencialmente que la gente se junte, que la gente converse. La cultura, el arte es peligroso, te fijas. Y encima también es algo que se transmite en estas dinámicas colectivas. Entonces, ¿en qué situación, en qué parada nos encontramos en este momento, ¿no? Donde, claramente, las ciudadanías del mundo están necesitando ciertas formas, ¿no? De encontrarse en la calle, en los lugares, de conversar, de renovar un montón de diálogos que durante un tiempo que parecieron más mecánicos. Me refiero a, no sé, los 90 y las primeras décadas del 2000. Eran, no sé, de mayor individualismo, etc. ¿No? Como que veníamos de un ciclo dándose vuelta. Y esto, no sé, yo creo que nos pone en una situación donde todo es digno y necesario de ser pensado y reevaluado, ¿no? De nuevo. Y esto, bueno, hace que los tiempos sean interesantes. Y por otro lado, bueno, muchos filósofos dijeron y, bueno, que estamos obligados a ser contemporáneos. No es algo que nosotros podamos elegir. Entonces, son reflexiones en las que necesariamente estamos obligados y que, bueno, desde la cultura son discusiones que estamos decididos a tener, ¿no? Sobre todo desde la poesía. Yo, una de las cosas que pienso, y hablando sobre esto, ¿no? Sobre el individuo, sobre lo uno y lo multiverso. De qué manera cada uno de nosotros, como seres individuales, también participamos de algo que es bastante mayor. Algo que es más grande que nosotros, ¿no? Como parte de la humanidad que representamos. Entonces, creo que eso que te decía en algunas décadas anteriores fue el gran tema, ¿no? Porque tú, si te ibas por el lado, no sé, del espíritu, de que se entendía como una cosa individual, como una cosa de una batalla más bien... Personaria. Personaria, pero, claro, personal, ¿cierto? Como que olvidaba de alguna manera lo colectivo. Yo creo que justamente lo que se olvidó es que somos las dos cosas. Somos uno y somos también los otros, ¿no? Es que se olvida que como individuos, como personas, al mismo tiempo somos la especie. Exacto. Al mismo tiempo nosotros portamos un genoma que habla de millones de vidas pasadas. Nosotros somos la encarnación del espíritu humano mientras haya vida en este planeta. A propósito del 18 de octubre y de la poesía, nunca antes, ni siquiera en los 80, había habido tanta poesía en la calle como en estos últimos meses. Nunca antes hubo una explosión de poesía en los muros, en los kioscos, en los edificios públicos, como en este tiempo. Sin duda. Y, por ejemplo, la poesía moderna, la poesía de hoy, está en los rap, está en el hip hop, está en la manifestación de las calles, en la manifestación ciudadana, está lejos, lejos de la academia, lejos de la universidad, está de lo más callejera que hay. Presente, viva y necesaria. Sí, sí, sí. Porque finalmente, finalmente, amigo, y esto yo también como poeta creo que coincidimos, la poesía es una forma de vida. Sí. O sea, hay un ojo, hay una manera de plantarse frente al mundo que es necesariamente y es requisito que sea poética, más allá de que tú seas después un escritor de versos o no, te fijas, pero la poesía, digamos la poética como algo más abarcador, más general, ¿no? Porque uno dice poesía, dice poema, dice cierta estructura literaria, y lo que estamos diciendo es mucho más que eso, y es justamente esa cosa viva, esa cosa que nos señala que somos hombres y mujeres, que somos especies, que somos seres humanos y estamos vivos. Por cierto. Estamos aquí, ahora. Por cierto. No podemos reducirnos, como en algún momento y todavía, se trata de, no sé, de restar la importancia, sobre todo en las últimas décadas, de restar la importancia a cualquier cosa que no sea pragmática, o no sea inmediatamente útil, ¿no? Entonces las humanidades en general, tú has visto, y esto no es un proceso que hemos vivido solamente en Chile, yo conozco también otros países, incluso países que son referentes para nosotros, como países europeos y demás, que han vivido el mismo proceso. ¿Para qué sirve esto? ¿Y qué se hace con esto? Te fijas, y sin embargo es una forma de amputación que en algún momento, esto que dices tú de los procesos ciudadanos que se están viviendo, estas partes amputadas vuelven a crecer, porque están ahí, y porque es una necesidad, justamente, de los seres vivos, ¿no? Mira, Eleonora, en los 80, justamente las universidades, entre ellas la Universidad Católica y el rector Suet, tú sabes que el rector Suet recibió un premio... El militar. Era un militar, y recibió un premio por la excelencia de su gestión, y se retiró entre laureles, porque su gestión fue impecable. ¿Pero por qué fue impecable? Porque él optó por potenciar la ciencia y la economía en la Universidad Católica, en desmedro de las ciencias sociales. De las humanidades, no las humanidades, ¿no? Y un ejemplo de eso es que el campus oriente, que era el campus donde se reunía las ciencias sociales, la historia, la filosofía, el teatro, la pedagogía. El campus oriente fue desmembrado, fue deshecho. Todas las carreras que allí estaban fueron trasladadas al campus San Joaquín, donde reinaban las ingenierías. Y hoy día... Eso también es clave. Necesitaban que se digregaran. Claro, exactamente. Y hoy día... Y hoy día, las escuelas de las ciencias sociales, teología, filosofía, historia, no tienen identidad dentro de ese campus. No tienen identidad alguna, porque ese es un campo de ingeniería. Claro. Entonces... Claro, se desencontraron. Pero esto obedece claramente a una intención, te das cuenta. Exactamente. Y también que lo hayan despedido con honores, porque claramente... Exactamente. No sé cuál era el... Creo que era un admirante. Un admirante. Con el curioso cometido. Y además, en lo que era el auditorium del campus oriente, que era donde se celebraban... Era un centro cultural, donde se celebraban a los filósofos, donde había discusiones políticas, donde había charlas, donde había... Hoy día es un oratorio. Es un lugar de oración. Es un lugar sacro. Es un lugar donde... Con todo lo que sacro implica, ¿no? Claro. Con todo lo que lo sacro implica. Entonces, es un lugar de oración. ¿Te fijas? Entonces, un lugar que era público, un lugar que era de todos, se convirtió en un lugar de unos pocos. Exclusivo. Exclusivo. ¿Te fijas? Exclusivo. Con toda la etimología de ese término. Exactamente. Entonces, de esta manera, hemos construido una sociedad donde la economía, la ingeniería, unida a la religión, se ha ido imponiendo por sobre las ciencias sociales, sobre el libre pensamiento, sobre el pensamiento libre, y crítico. Y crítico. El pensamiento crítico. Claro, claro. Claro, sí, sin duda. Y dentro de eso, el arte ha perdido su lugar. Ha perdido mucho su protagonismo. Sin duda. Ha perdido protagonismo. Exactamente. Bueno, pero son espacios, Julio César, que se van a empezar a recuperar. Yo creo que de eso se trata. Porque finalmente tener esa conciencia y comunicar esa conciencia de que hay espacios que necesariamente son para todos. Y no es casual. Tú hablas de economía, hablas de ciencias, y las mismas ciencias, duras, están en crisis en este momento. ¿No? Tú a veces escuchas o lees cosas de científicos, de físicos incluso, y te das cuenta que es una época en que todos los antiguos paradigmas también están en crisis. Por lo menos de la gente que está pensando más en las primeras líneas del pensamiento. Entonces, esto necesariamente es algo que tiene su fecha de crecimiento o así lo espero. No creo tener una visión muy optimista. Pero se trata nada más de ver cómo se extremaron las cosas y cómo de alguna forma la historia también pendula. ¿Cierto? Tú no puedes mantener situaciones extremas o de anulación de aspectos humanos para siempre. Porque eso genera una tensión que en algún momento pendula hacia el otro lado. Y yo creo que la recuperación justamente de estas, de estas, de las artes y también una tensión. Bueno, todo lo que de alguna manera se entendió como inútil o especulativo es una de las grandes tareas. Es una de las grandes tareas y es una de las, a pesar de que, bueno, a veces se entiende que el intelecto, la reflexión, el libre pensamiento y demás está como un poquito más atrás, ¿no es cierto?, de los movimientos sociales. Yo creo que justamente son los que los sostienen y son los que los propician. Entonces, muchas cosas de las que están pasando no podrían estar pasando de no haberse generado justamente esa tensión. Entonces, yo te insisto, creo que los tiempos que nos tocan y los que vienen son especialmente interesantes en ese sentido. Creo que las cosas van a volver de alguna manera a su lugar. Eleonora. Sí, tú hablabas de la poesía, la poesía en la calle, perdona que te interroba, pero la poesía. Y te insisto, no quiero hablar de poesía, menos de poética, como algo que es abarcador. Yo no quiero ni leer una novela, ni siquiera una noticia del diario que no tenga poesía, que no tenga poética. ¿Entendés? Que no me esté tratando de comunicar algo más que lo que esencialmente dice ese texto, esa música, esa obra de teatro. Siempre la poética es algo que es como una especie de ectoplasma, ¿no? que rebasa, que rebasa ese continente, o sea, cosa estrecha en la que a veces se intenta ceñir, ¿no? Entonces, pocha, es... Me parece estupendo, me parece estupendo lo que estás diciendo y me parece que le conceptualizas algo que está ocurriendo y este programa ni más ni menos se inscribe dentro de eso, de esta corriente, de esto que está ocurriendo. Conversación en la montaña surge como una extensión de un libro y como la necesidad de pensar poéticamente, de vivir y de extender lo que está plasmado en un libro, de extender lo que fue el Partido Mágico del Pueblo, de extender lo que fue un movimiento que está vivo hoy día, un movimiento de resistencia pacífico y poético y mágico y estamos acá por eso, estamos acá... Recojo mucho y muy bien la palabra mágico porque fíjate que de eso estamos hablando, finalmente yo leí el libro, tu libro al que te refieres, conversaciones en la montaña epopeya de autor y bueno, recoge eso y algo que era incluso mucho más peligroso de alguna manera o te ponía en una situación ambigua incluso respecto de los propios correligionarios, ¿no? Sí, claro, porque hablar de magia, hablar de espíritu, hablar de poesía, bueno, todo de alguna manera lo anunciamos hace un ratito pero era como por lo menos audaz, ¿qué es eso de magia? ¿Qué es eso de magia? Sí, y es justamente esta forma en que pucha, nadie al final sabe para qué está acá ni por qué acá en este día, en esta noche, en este mundo, ¿no? y todos construimos de alguna manera nuestro propósito y volvemos a lo que decíamos al principio, que ese propósito sea individual, colectivo y mágico, porque también somos seres mágicos y somos seres artísticos y somos seres poéticos y de eso se trata y no solamente los que ejercen este oficio, por momentos exaltados, por momentos dilipendiados, pero que termina siendo también un oficio pero todos, o sea, la vida mágica, yo hablaba de poética, de vivir poéticamente, de poner un ojo, una manera de ver, una manera de ver las cosas que va incluso más allá de las doctrinas, por más simpáticas que sean, con unos amigos bromeamos y decimos que vamos a fundar el partido como es del marxismo místico y no es emoción porque aparentemente parece un oxímoron, parece cosas que están en conflicto. Cuando fundé el partido mágico del pueblo lo fundé precisamente porque no teníamos cabida en lo que había porque éramos muy raros, porque éramos mágicos, porque éramos de otra dimensión. A propósito de eso, tengo acá un poema tuyo que se llama Break on through. Sí, Break on through. Break on through. Alude a un tema de los dos, ¿no? De Jim Morrison. Sí, sí. Break on through to the other side. Sí, tú me decías que no leyera la introducción de William Break porque mi inglés no es muy bueno pero voy a tratar de leerlo de todas maneras que dice if the doors of Persegium were cleansed. Everything would appear to man as it is infinite for man has closed himself up till he sits a thing through narrow chink of his cover. No se trata de Blake Jim sino de cómo llegamos a Blake filtrado por tus visiones de USA tan amada tan mal llamada América sin écto que de los pequeños héroes familiares amos de nuestras vidas del más allá el rock esa poesía la tele en blanco y negro de la primera infancia las movies nosotros nacidos después de los 60 atravesando demasiado tarde las playas de California donde había que brillar y brillar porque la luz te derrotaba los ojos there in the other side quizás se puede estar muerto y vivo al mismo tiempo ser humanos y jóvenes y voladores y pasar al otro lado donde está el reino de los cielos donde viven nuestros ángeles semidesnudos Jim donde se engendran también esos demonios obesos perfectos villanos de ciudad gótica you know what I mean un poco de esto algo de aquello impuros de la impureza misma somos mixtos de carne y hueso y deseo negros del más allá eso somos tus pesadillas ya están aquí waspy cold white brother reading our blood pero no somos tus pesadillas somos los negros del más allá dije trepamos atravesamos desmoronamos a cada paso los muros que te quitan el sueño hagamos un trato quédate con disney y las vegas y atlantic city quédate con washington por algún tiempo déjanos frisco y nueva york y la 66 de principio a fin por jack y porque nos llevan caminados quédate quédate con tus putas y tu peluquero a propósito deberías cambiar de peluquero al final no sé si ellos o nosotros o alguien de una generación cualquiera esté dispuesto sinceramente a morir tan joven por saltar esa pared de 8 mil millones de dólares y 2 mil millas accidentes geográficos incluidos que abaratan el precio lo que se quiere es otra cosa los negros del más allá queremos otra cosa ir y venir ir y venir ir y venir eso queremos y burnarnos de tu peinado pero ok en igualdad de condiciones el paisaje real versus tu escenografía esta es la mejor rat movie de nuestras vidas escaparemos a México con nuestros amigos después cruzaremos de nuevo aunque nos cierren el paso aunque haya funerales prematuros y no aplique la quinta enmienda aunque muera nuestra madre vieja sin alcanzar a despedirse cadiz cadiz como reza el poeta el que escuchó a Whitman preguntar por el asesino de la chuleta de cerdo ir y venir ir y venir ir y venir eso queremos siempre estamos en una línea de frontera date cuenta muchas gracias por tu lectura muchas gracias por el esfuerzo también de leerme y de leer el inglés que no estuvo tan mal ¿eh? no, no, no ¿te gustó? sí, no claro me encanto no, ese ¿sabes qué? ese es un poema que es el único poema en la vida así que escribí como por encargo porque estaban haciendo una campaña unos amigos mexicanos cuando aparece bueno toda esta publicidad de que querían hacer en Estados Unidos un muro ¿no? que se parara ¿te acuerdas? ¿no? sí, sí y José abandonó esa idea y pasó a ser una como una noticia de ayer pero que querían hacer un muro entre Estados Unidos y México y me encargaron un poema así que hablaron un poco de eso yo hablando del conflicto no es por explicar el poema pero me sentí en conflicto porque finalmente también y creo que todos nosotros participamos de esta cultura norteamericana esa contracultura norteamericana que nos formó bueno el mainstream ¿no? yo hablo de los héroes de la primera infancia y Batman claro pero también ¿no es cierto? la contracultura norteamericana con el beat por ejemplo que fue sí, sí de todas maneras bueno por lo menos en mis años de formación yo tengo que siempre fui una lectura entre dormidas desde chiquita tengo un quiadre ahí entre cuando me encuentro con los beat y con las primeras lecturas ¿no? sí yo soy lector de los yo soy lector de los beat de los beat y de Jack Kerouac y de Walt Whitman y de Bob Dylan y de la Joan Baez y el rock y el rock y qué sé yo de no sé tanto tanto me he alimentado de la cultura de la contracultura norteamericana y forma parte de mi vida exacto entonces también sería 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 injusto yo creo que bueno sobre todo Sudamérica durante muchas décadas fue sobre todo eh eh francofílica digamos ¿no? sobre todo hasta los años 50 y demás pero después claro cambia el mundo y el área de influencia cultural en Sudamérica pasan a pasar yo digo la cultura pero también especialmente para los que tenemos esa esa somos capaces de hacer esa distinción no yo insisto en lo contracultural norteamericano un seguidor de la contracultura y además hay un referente hispanoamericano que es Joaquín Sabina que es el Bob Dylan español ¿ah? sin duda claro sin duda sus letras son son maravillosas son sí o bueno Serrat mismo o si hay mucho sí esta la bueno la trova también también sí claro así que sí no sin duda y por eso también esto es algo que liga a los artistas del mundo si pudiéramos hacer una nación de de poéticos ¿no? yo creo que las cosas estarían por lo menos un poco mejor sí sí ¿qué te parece? bueno y en la montaña ¿encontraste algo de esto? te voy a devolver ahí te quiero devolver la mano y ya ¿sabes que? yo elegí un un poema que es más breve pero que creo que que significa mucho y tiene mucha relación con esto que veníamos hablando lo voy a leer y después si tenemos un ratito me gustaría comentar ya se llama Autorretrato vivo vivo en tres tiempos tres espacios vivo en tres pieles tres esqueletos tres pellejos el mío el de ayer el de mañana soy la montaña soy una espalda me levanto yazgo postrada arrojada en el vacío y me yerbo resucitado sobre mis espaldas sostengo el cielo etéreo y magnífico angélico y demoníaco mentiroso y verdadero me pareció muy lindo y muy significativo este que lindo que lindo suena en tu en tu en tu voz bueno muchas gracias lo leí con mucho cariño y siento que es eso que también resume un poco todo lo que lo que venimos hablando por qué mentiroso y verdadero porque somos humanos y si hay algo de lo que hay que tengo pocas pocas certezas algunas pocas una media docena ponte de certezas en la vida pero sí creo y estoy persuadida de que no somos dueños de la verdad absoluta y que no hay no hay cosa peor que el fundamentalismo te fijas porque eso te obtura te obtura toda posibilidad de medirse de entenderse y de entender al otro el otro poema que también había elegido que me gustó mucho es el juego de ajedrez que también termina con unos versos muy significativos y que si tenemos un momentito me gustaría igual leértelo así gano dos a uno el juego de ajedrez ellos están allí frente a nosotros nosotros estamos aquí escondiéndonos de sus ojos ellos son poderosos dueños del pensamiento nosotros somos hijos del sentimiento ellos son los señores del orden jerárquico nosotros queremos crecer entre hermanos ellos son dueños de las cosas nosotros vivimos de las palabras nosotros no abandonamos nuestros sueños ellos son seres pragmáticos pero cada día que pasa nosotros y ellos nos parecemos más esto parece parecen contradicciones te fijas pero en el fondo dan cuenta de algo que es profundamente humano que es eso la libertad de poder medirse de poder entender que aún el otro y que aún los enemigos también forman parte de la humanidad creo que si vamos a ganar espero que sí creo que tenemos que tener en el fondo de nuestro pensamiento de nuestras conciencias de nuestra alma o espíritu lo digo sin pudor esa certeza de que todos participamos de algo que es mucho mayor que nosotros y que se llama humanidad y que ojalá tome el mejor camino un camino donde no estemos postergando a los otros o sintiéndonos mejores que nadie y creo que esto también es algo que sostiene mucho lo mágico y cualquier movimiento que se precie de tener un poco de magia encima o adentro bueno bueno la honora ha sido una una conversación exquisita deliciosa gracias fue muy muy grato conversar con vos es como una cosa entre amigos cierto si por supuesto eso así que bueno te agradezco muchísimo la invitación como te digo sigan adelante con el programa que me parece pero una iniciativa increíble abierta a diferentes voces a diferentes temas no sé creo que es un poco lo que necesitamos para por lo menos conversar aunque sea a distancia por el momento si por supuesto de las cosas que nos importan y espero poder tomar un café contigo apenas se pueda encantadísimo y para que sigamos conversando yo ahora voy a voy a despedirme de la gente y te doy las gracias infinitas por haber participado en el programa y nos veremos una próxima vez eso muchas gracias por la invitación y suerte en todo ya ok ok bueno y ahora entonces vamos a vamos a vamos a despedirnos gracias a todos por los mensajes los valoramos profundamente continuemos esta relación en www.juliocesaribarra.cl en instagram arroba jc y villalobos en facebook arroba libro la montaña en spotify la montaña podcast y nos veremos en el próximo capítulo adiós que le vaya bien un abrazo gigantesco para todos y un beso enorme que llegue a todo el mundo a todo el mundo Gracias por ver el video.